Hola a todos, aquí tenemos un interruptor, para el que no haya visto un K1 abierto, pues aquí lo tenemos. Cosa importante a tener en cuenta, para nosotros dos. Aquí tenemos un micro interruptor, que es para hacer el test o para dejar fijo el circuito, para que la luz se mantenga encendida. Y el relé, que cuando pulsamos los pulsadores, pues él se enclava y deja pasar corriente para iluminar, lógicamente. Bueno, aquí tenemos un esquema, en el cual se ve los diferentes números, donde va la porna, para conexión A2, en el 1 se conexiona neutro, en el 3 fase, el 2 y el 4 son salidas. Y aquí tenemos la bobina del relé, la bobina del relé, se alimenta con el A1 y el A2. Ahora, como veremos en el circuito, el A1 lo hemos alimentado con fase, y el A2 con neutro, pasando antes por un pulsador. Aquí tenemos el 1 y el 3 y el A1. El 1 es la entrada de corriente, por el cual metemos el neutro, el 3 es la entrada de fase, y hemos hecho un puente entre el 3 y el A1, para alimentar la bobina. Por aquí, por debajo se ven las salidas, el 2, que es la salida de neutro, el 4, la salida de fase, y la otra alimentación que nos faltaba la bobina, que era la de neutro, que como vemos, pasa antes por un pulsador, que va a hacer el mando para que se enclave el circuito, y ilumine las lámparas. Los circuitos que se hacen con interruptores, son mucho más baratos que hacerlos con conmutadores. Estos funcionan realmente con dos hilos, que son los de los pulsadores, que tú vas poniendo, por ejemplo, imagínate que tiene una estancia grande, que tiene varias entradas, y en cada entrada, lógicamente, tendrías que poner un conmutador para encender las luces. Los conmutadores, lo sencillo, usan tres cables, y los de cruce, pues entran dos y salen dos. Imagínate si tienes un montón de entradas, pues pondrías en dos de ellas, conmutadores simples, pero en el resto tendrías que poner también, conmutadores de cruce. Entonces, en lo simple, nos estaríamos ahorrando un cable, y en los computadores de cruce, pues nos estaríamos ahorrando dos. Lógicamente, los sustituiríamos por pulsadores, de los cuales saldrían dos cables, hacia las casas, y irían corriendo en paralelo, por una línea de pulsadores, que podríamos nosotros, y en esa línea de pulsadores, pues irían, irían conexionándose los pulsadores. Por lo que quiere decir, que nos ahorraríamos, pues, un montón de cables. Aparte, de que los interruptores, tienen una vida útil mucho más larga que otro tipo de sistemas de enclavamiento, como pueden ser relés, o pueden ser contactores. Bastante más grandes. De hecho, la bobina no se queda energizada. Él tiene su memoria, tú cuando pulsa, enciende, y él mantiene ese estado de enclavamiento, hasta que vuelvas a pulsar, y se desenclare. Quiere decirse, que pulsa, enciende, se mantiene la memoria, y hasta que no vuelves a pulsar, pues no se apaga las luces. Ya vemos el pilotillo que está encendido, vamos al botón de test, y ya está encendido. Lo apagamos, botón de test, y vamos a operar con el pulsador. Ahora mismo, ha encendido el relé. Por eso se dice que un interruptor es de enclavamiento. Y, como he dicho antes, la bobina no está sufriendo. Interiormente, la electrónica está haciendo que pase en la corriente. Y ahí se queda. Hasta que nosotros no mandemos otro impulso, no se apagará. Y así funciona. Y así se conexiona. ¿Vale? Venga. 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 ¡Gracias!